¡Woohoo! ¿Hola? Ah, ya me acordé, aquí ya había estado yo Sí, vamos para acá ¡Woohoo! Ok, ¿ahora qué estoy haciendo por aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos por acá? No sé qué tengo que hacer No parece que alguien esté alterado O haya alguna diferencia en la historia original A ver si ellos me pueden decir algo ¿Cómo me alegro de que el rey no estuviera enfermo? ¡Yurra por nuestro príncipe! Ah, supongo que tengo que regresar al castillo, entonces ¿Correcto? ¿O no estoy en lo correcto? Ah, mira, ahí hay gente por aquí, ¡Hola! Por fin podemos pasear de nuevo por el castillo Seguro que también recibiremos visitas de ahí abajo La chica que está cerca de la posada sabe quién anda por aquí ¿La chica que está cerca de la posada? ¿Dónde era la posada de este lugar? Creo que era por acá, ¿no? A ver, vamos a checar No, esta es la casa de Garro Hola Garro, ¿cómo estás? Un trabajo espléndido, príncipe Malo Propio de un verdadero príncipe Si no fuera por ti, Garro, jamás lo habríamos logrado Estamos en deuda contigo ¡Oh, gracias, príncipe! ¡Cuánto me alegro que todo haya salido todo bien! Bueno, cuídese mucho, señor Malo Digo, Garro, fue todo un placer Haber colaborado un día más con usted en esta aventura Que me da Super Mario RPG Está muy bueno este juego La neta, qué padre haberme esperado para el remake Y al mismo tiempo, qué triste Me hubiera gustado mucho jugarlo en Super Nintendo Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes ¿El juego de Super Mario RPG de Nintendo, de Super Nintendo Estaba con subtítulos al español en la época del Super Nintendo? Quiero escuchar a todos los de Latinoamérica y a todos los de Europa Que me puedan decir en los comentarios Qué fue lo que pasó con ese juego Quiero saber, quiero saber A propósito, un comentario que acabo de leer Precisamente El usuario charly1354 Nos ha estado mandando tips de este juego Para poderlo acabar al 100% Y seguir siendo todo un pro Por eso nos pasó otro pro tip Super importante Hay un camino no visible en el pueblo de Isla de Nimbus Patio del Castillo, no adentro En el patio del castillo, no adentro Habrá alguien que te dará un ítem Y luego tenemos que ir a la casa A una casa en Rosadal y tendrás la mejor arma de Mario Ok, primero hay que buscar Ahorita que estamos en la Isla de Nimbus A ese alguien que me dará un ítem Vamos a ver si es este compa que está aquí El transporte real está en el taller No, no es aquí Se me hace que ha de ser alguna especie de sección de Isla flotante Como cuando estuvimos en la oscuridad ¿Se acuerdan que salió un cuate que sacaba la lengua? Eran como Joshis gordos, no me acuerdo ¿Será este el patio del castillo? No No lo sé ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Oh, oh, oh! Me descubriste ¿Y ahora qué? ¡Ahora qué? Te doy este fertilizante Si dejas que me vaya ¿Te parece? ¿Qué? ¡Obtienes fertilizante! La cara de Mario de What the cow? ¿Y esto es todo? ¿Y qué rayos hace el fertilizante? Estoy muy confundido de lo que acabo de obtener Vámonos al equipo Y veamos qué es No creo que sea algo como Un pin No, no es eso Entonces vámonos a objetos Aquí está Fertilizante Nutriente para plantas Y es infinito Bueno chicos Como este juego es tan confuso En ciertas partes En muchas partes Me puse a investigar Y resulta Que hay una arma Hiper mega poderosísima Que es un caparazón lento Que se puede conseguir Con dos objetos especiales Uno de ellos Es La semilla Que ya tenemos aquí Y un fertilizante Cuando ya tenemos los dos objetos Tenemos que llevárselos a un Toad Que se encuentra en Rosedal Así que yo creo que este título Se va a llamar algo así como Volviéndonos los más mamá Dolores Ahora que ya tenemos estos dos objetos Vamos a ir a canjear esto Antes de continuar con la historia Para hiper mega romper caras Ahora También estaban quejándose Bueno no estaban quejándose Estaban diciendo en los comentarios Que ya vieron que Ya estoy empezando a gastar más mi dinero Y todo Eso es porque El amor me hizo madurar chicos He aprendido tanto sobre mí Sobre la vida No es que Últimamente he estado jugando Monster Hunter con este Mario Se acuerdan de mi amigo Mariano Sorio Bueno pues este Mario y yo Jugamos mucho Monster Hunter Y Cuando vi que ya invertí 300 horas de mi vida En ese juego Dije Holy cow bro Tantas cosas que He ahorrado Y he hecho Para justo no gastar mi dinero En esos juegos Y en Monster Hunter Me quedaron millones de pesos Del juego Entonces dije No mejor ya me los voy a empezar a gastar Para que valga la pena ¿No? Vamos a ahora molestar a este compa No logro encontrar el casino Que cansado estoy Estás no dando vueltas Todo el día Mira tiene un folleto ¿Quieres leerlo? Ah Ok Metiéndole mano a sus cosas privadas En el casino de Buffoncio Se entra con tres saltos Y una tarjeta brillante Nota No se admite en Chompecadenas Buffoncio Gerente del casino Hay tres saltos Una tarjeta brillante Y nada de Chompecadenas ¿Qué es esto? ¿Otro acertijo? Está bien Tratemos de resolver estos dos En este episodio Este va a ser un extra Del modo historia Bueno chicos Por lo que investigué De esta cosa Me está diciendo Que es un secreto Que vamos a encontrar En el castillo de Bowser Entonces esto todavía No lo podemos sacar Porque aún no llegamos Al castillo de Bowser Entonces vamos por el objeto Que estábamos mencionando Con respecto al fertilizante Y a la semilla Para eso Tendríamos que irnos Al mapa Y vámonos A Rosedal Aquí justamente Es a donde Vamos a ir Let's go Una vez que llegamos Aquí a Rosedal Chicos Nos vamos a ir Todo derecho Todo, todo, todo Todo derecho Y nos vamos a meter A esta sección Pasando al pueblo Aquí vamos a tener Esta casita No sé si ustedes Se acuerdan de este lugar Y vamos a hablar Con este bello anciano Que es el jardinero Hola Soy el jardinero ¿Ves esa maceta enorme? Durante años He buscado la semilla Y el fertilizante Legendarios Pero no he tenido suerte Si pudiera encontrarlos Espera, espera, espera Es increíble Juraría que tienes esta cosa Oh my god Es una planta enorme Me cambió la vida Y en algún momento En que tenía esa planta He recorrido Un bulbulbul Cuando no llegas En el or paro No nada Sirves sin las semilletas Y que llevas ahí Es en celda Y como jardinero Por eso es de gran importancia Para mí Que todas las reservas Que puedas tener Me las he dado ¡Hablo en serio! ¡Hey! Todavía no termino Ay Perdón señores Que hablan muy rápido En fin Esa es mi historia Hola Jimmy ¿Me darías la semilla? ¡No! A nadie le gusta A la gente Tanta caña ¿Sabes? ¡Pero yo de los hongos Ese es el fertilizante De efecto rápido Que llevo buscando! ¡Tienes que dármelo por favor! ¡A Jesús Cristo! ¡Súper estrellas! ¡Mis esperanzas vienen aquí! Y en ese no Nomás me voy a poder Casiar con esta hermosa ¡Todo! Parece que te cuesta Trabajo Prestar atención Sí señor Mejor le doy la flor Y esté feliz Se puede decir Que estoy Totalmente obsesionado Con el fertilizante ¿Me lo das? ¡No! ¡Ah! Es que ya nos enseña A ser amable Con los ancianos Super F Cambiamos de idea Sí Vamos a dárselo ¡Por fin la tengo! ¡Fantástico! ¿Me entregas El fertilizante? ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Por fin tengo el fertilizante Y también la semilla! ¡Me pondré manos A la obra ahora mismo! A ver, a ver, a ver Vamos a poner Primer plantar la semilla Y después Luego echamos el fertilizante No pasa nada ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es! ¡Es increíble! ¡Por fin el sueño Que me ha sucedido Toda mi vida Se cumplió Si tuviera que describir Cómo me siento ahora mismo Diría que estoy bien flipado Tres veces seguidas No, no es una buena comparación No es una buena Me está dando una alergia De tanta emoción Alcancé las emociones Que embargan ahora mismo Diciendo que si Seguro Cada vez De los tortores De menciones Esta más siente Jamás en la vida Había sospeñado Que si hiciera una plata Jamás en llenar De fabuloso También de la plata Que te agoté en mis ojos Nunca te dejaré En el sombrero Con las maravillas Es un buen momento Si me logro de ser jardinero Esto es hermoso El jardín feliz Se podrá fer... ¿Crees que hará falta Algo más que fertilizante? No Ay, ya parece que no ¿Verdad? Señor Usted es una persona Muy peculiar Pero fue todo un placer Conocerlo Bien Vamos a ver Si podemos subir a este árbol Oh, sí se puede ¡Mapanta! ¿A dónde voy? ¿What? ¿A dónde me lleva esto? Oh ¡Genial! ¿Y esto qué es? ¡Woohoo! ¡Obtienes Caparazón lento! ¡Qué emoción! ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué? ¡Obtienes otro Caparazón lento! Estoy confundido Tengo dos caparazones ¿Cómo se supone que...? ¿A quién se los tengo que dar? Martillo ¡Ojo! Y el caparazón lento Sube casi 100 Mi ataque Y ni siquiera le puse Este guante al Mario Overhaul de fuego La defensa aumenta mucho Con el capar... Ah, el caparazón lento Es un... ¿What? ¿Sirve como traje? A ver ¿Y si se lo damos a... Peach? No Se lo puedo dar a Peach Tampoco ¿What? Chompicudo Ah, el caparazón lento Se los puedo dar a otros Mmm Pero es que esto baja Esto aumenta muy cañón La defensa También se lo puedo dar a ellos Mmm Esto disminuye bien macizo el ataque Pero podría servirle A uno de nuestros personajes Yo creo que se lo vamos a poner A esta Peach Para que pueda sobrevivir Todo lo posible En un caso de una emergencia Así crítica Y pues ya quedó Conseguimos en teoría El arma Y la armadura Más fuerte De todo el juego El caparazón lento Ahora que ya hicimos esto chicos Ya podemos continuar Con el modo historia De Super Mario RPG Así que por ahora Ha llegado el momento De terminar con este video Chicos Espero que lo hayan disfrutado Recuerden Likecito Comentar Suscribirse Nos ayuda muchísimo A continuar creciendo Redes sociales Mi segundo canal Donde hago streams Lunes, jueves y viernes Los encuentran todos los links Aquí abajito En la descripción Acompáñame Que seguramente Este juego ya está Casi cerca del final Así que te espero En el próximo episodio De Super Mario RPG Y como siempre Yo soy Alex Herrera Y en caso de no volvernos A ver en todo el día Buenos días Buenas tardes Y muy buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!